Estamos ya de regreso, damos la bienvenida al señor Mauricio Cajamarca, quien es presidente de la Junta Parroquial de la Asunción y que en la semana anterior fuera nombrado también parte de la Cámara Provincial al ser electo como consejero. Vamos a consultar a Mauricio, no sin antes agradecerle por su presencia, sobre esta nominación que representa para él como persona, para la parroquia de la Asunción y así también para el cantón, Giron. Mauricio, bienvenido. Bueno, un saludo cordial a todos los televidentes, un saludo, gracias por la invitación. Bueno, el día martes que pasó se hizo la elección de los siete miembros que van a conformar, en representación de las parroquias a nivel provincial, que van a conformar la Cámara Provincial en conjunto con los señores alcaldes, con los 15 alcaldes. Bueno, a nivel provincial se eligen siete representantes de las parroquias y bueno, con el apoyo de los compañeros presidentes he sido nominado para ser uno de los siete que va a estar al frente en representación de las parroquias a nivel provincial. ¿Hubo algún distanciamiento, algún inconveniente en la nominación, principalmente con presidentes de las juntas de Alianza País, quienes, según tenemos conocidos, salieron del recinto donde se produjo la nominación? ¿Qué es lo que sucedió, Mauricio? Sí, bueno, este evento se realizó, digamos, esta elección se realizó en el Consejo Nacional Electoral, en el auditorio. Estuvieron alrededor de 56 presidentes de las 61 parroquias, estuvimos presentes. El apoyo fue de 43 presidentes que, a fines prácticamente, o que hemos apoyado, estamos relacionados con el tema de la prefectura de la SUEI, con el ingeniero Paul Carrasco. Bueno, compañeros de presidentes de la línea de Alianza País se retiraron en la tercera nominación por el tema que no se les estaba también considerando. Pero bueno, hubo la aceptación de 43 de los 56 presidentes que estuvieron presentes. ¿En años anteriores han ocurrido situaciones similares? No, realmente, anteriormente, cuando se, bueno, en la administración que estuvimos anteriormente también se eligieron, yo en la primera, como este periodo dura dos años y medio, la mitad de la administración, en la primera que yo recién llegué fui consejero alterno. Bueno, ahí había un consenso, como estuvo, había una, digamos, estuvieron, había una coordinación, digamos, directa, una alianza, digamos, con el partido de gobierno y la prefectura de la SUEI, no hubo ningún inconveniente. Igual en la segunda no tenía mayoría, digamos, en la cámara provincial el prefecto, no, tampoco. Entonces ahora también prácticamente inconveniente, inconveniente, no ha suscitado, porque se tuvo la aceptación y el apoyo de la gran mayoría de los presidentes de nivel provincial. ¿Esto habrá repercusiones a lo mejor al momento de entregar presupuestos? ¿Algo creen ustedes? No, como nosotros hemos dicho, siempre el trabajo se lo vienen haciendo, digamos, la prefectura ha venido apoyando a todo, por general tenemos la tasa solidaria a nivel, a nivel de toda la provincia, que se entrega a todos los, a todas las parroquias de la provincia, independiente de la línea política que estén, igual, y de acuerdo a la gestión de cada uno de los miembros de cada parroquia, igual como es en el cantón, de eso depende, ¿no? Ahora, ¿cree usted que esta nominación como consejero de la cámara provincial traiga beneficios tal vez para la parroquia, la asunción, para el cantón Girón? Yo creo que vamos a tener un poco más de, como se dice, vamos a tener abiertas más las puertas, en vista que vamos a estar dentro de, para legislar, para fiscalizar dentro de la provincia, también va a haber una prioridad, hay que ser realistas, va a haber una prioridad, y esperamos aprovechar al máximo en beneficio, no solo de nuestra parroquia, sino a nivel del cantón y también de nuestras parroquias a nivel de la provincia. ¿Usted buscó esta nominación o cómo es que se dio este diálogo? Bueno, a nivel del tema de la prefectura me emocionaron mi nombre por ser uno de los presidentes de las juntas parroquiales, reelectos, uno de los más votados a nivel de la provincia, entonces consideraron uno de los argumentos para yo estar ahí dentro de la cámara provincial. Ahora, leíamos artículos de prensa de la semana pasada con relación a la prefectura, y se manifiesta que se está exigiendo o que se va a exigir el cumplimiento por parte del presidente de la república de los 500 millones de dólares para la SOE en función de requerimientos para vialidad. ¿Ustedes han dialogado sobre eso? ¿Les han manifestado algo? ¿Cuál debe ser la actuación de los consejeros? Bueno, todavía no hemos tenido una reunión ya formal, ya directamente con la cámara provincial, esta próxima semana se va a hacer ya la primera reunión a nivel de la cámara provincial, no se ha tocado este tema. Lo que sí se ha manifestado de parte del señor prefecto es que se va a dar prioridad en el tema vial en este año, bueno, trabajando directamente con lo que es la tasa solidaria, en vista que se va a hacer una renovación del equipo caminero a nivel de la provincia, en vista que ya se encuentran en mal estado y más implica costos por reparación, pero lo que realmente producen en trabajo es mínimo. Entonces, él ha pedido la comprensión de todos los presidentes a nivel de la provincia, que tengamos un poco de paciencia en este año, que vamos a trabajar solo con lo que nos corresponde en la tasa solidaria y que en este próximo año se va a hacer la adquisición de un nuevo equipo caminero. Bueno, y hablando de vialidad mismo, Mauricio, ¿cómo se encuentra la situación del asfaltado de la vía lenta Clasunción, que inició, si no estoy mal, en noviembre, con un plazo de un año ocho meses? ¿Cómo avanzan los trabajos? Estábamos avanzando a buen ritmo, hasta prácticamente unos quince días antes del tema de elecciones, y estos días por el tema de la mina del astre. Realmente hemos estado un poquito presionados por el tema a nivel de la prefectura, porque hemos tenido unos inconvenientes con el tema del astre, de la mina del astre, que a decir se ha estado explotando no de buena manera, y ha habido un poquito de presión, bueno, de parte del Ministerio de Ambiente. Hemos dialogado aquí con el vicealcalde para tratar de arreglar esta situación, para poder seguir trabajando con normalidad. Este día miércoles tenemos una reunión con todos los líderes de la parroquia, los presidentes de las comunidades. Hemos hecho una invitación al señor alcalde, al consejo en pleno, a los compañeros vocales, para dar solución, y también van a estar un delegado de la prefectura para dar solución, en vista que estos últimos, prácticamente este mes, se ha estado retrasando los trabajos, porque no hemos podido trabajar con normalidad, porque no se ha podido sacar el astre de la mina como es debido. Entonces lo que nosotros queremos es que se llegue a un acuerdo, que se llegue a una negociación, que vaya en beneficio del cantón, de la parroquia, y también de los que han apoyado, de los que trabajan, digamos, de los concesionados, dueños, digamos, de la mina, digamos. ¿En dónde está la mina del astre? En la... Esto está en corazón de lenta. Ya, la mina de lenta. Sí. Entonces queremos que se solucione de una mejor manera. Hemos hecho una invitación, como decía, para solucionar este inconveniente que tenemos a nivel de la parroquia. Esperamos que esta vez la negociación con la municipalidad y también con los propietarios, que sea de la mejor manera. Realmente, anteriormente hemos tenido algunos inconvenientes que nosotros teniendo la mina en la propia parroquia, no hemos podido sacar el material para arreglar nuestras vías. Hemos tenido que estar tratando de llegar a un acuerdo, tal vez aquí a nivel del municipio. Ahora hemos conversado con los señores concejales, con el alcalde, no hemos tenido la oportunidad, ha estado un poquito bastante ocupado. Entonces, hay la disposición. Yo pienso que vamos a llegar a un buen entendimiento, a llegar a una negociación, como dije, en beneficio de la parroquia y del cantó. O sea, ¿dónde es el problema de esto? Bueno, lo que me ha manifestado el señor que cuida la mina, que es hijo del propietario de la mina, es que tenía un contrato de corto, digamos que le habían dejado a la administración anterior, le había dejado haciendo un contrato corto, y también lo que se estaba pagando al propietario de la mina anualmente no era conveniente. Entonces, lo que él quería es ahorita negociar de una mejor manera, y también lo que están pidiendo es que también se explote de una manera, digamos, técnica. Realmente esa ha sido una de las falencias que se ha tenido. No se ha estado explotando de una manera técnica, y entonces se puede surgir algún inconveniente de algún deslave, algún derrumbe de la mina, y no quisiéramos que pase a mayores. Entonces, lo que queremos es que se solucione ese tema. Por eso hemos invitado también para este miércoles a los de la prefectura, para que ellos también haya un compromiso de que nos apoyen a solucionar este inconveniente que tenemos a nivel de la parroquia. O sea, ¿es por esta situación lo que se han paralizado los trabajos? Sí, se está trabajando un poco. Sí, realmente están trabajando prácticamente un 20%. El material no pueden sacar como quisiéramos. Ellos están casi con las bolquetas paralizadas, no pueden sacarle el material. Entonces, ellos están presionándonos. Yo pienso que el día miércoles vamos a tener una resolución aceptable en beneficio de todos. Bien, Mauricio, algo más que acotar antes de concluir con este diálogo. Bueno, aprovecho la oportunidad de parte de los organizadores del campeonato en mi parroquia, este domingo 28, el sábado 28 de junio, van a ser la inauguración del onceavo campeonato a nivel de la parroquia. Hacemos una cordial invitación a los clubes deportivos y esperamos que nos acompañen. Y también a nuestras comunidades, agradecerles el apoyo que nos vienen brindando y esperamos seguir trabajando de la misma manera. Hoy, justamente el día de hoy, empezamos ya con unos trabajos en la comunidad de Rumiloma. Un saludo a toda la comunidad. El entusiasmo que le ponen el día de hoy, estuvieron en Aminga casi toda la comunidad presente y eso nos motiva para seguir trabajando en beneficio de la parroquia. Bien, estaremos por ahí entonces el sábado 28 para la inauguración de los deportes y para otras actividades que se cumplan en la parroquia La Asunción. Gracias a Mauricio Cajamata por estar aquí presente. Nosotros hacemos un espacio publicitario. Enseguida estamos de regreso.